Es un proyecto que lo que hace es confluir el este con el oeste y el norte con el sur, poniendo a Nazaret en el medio. Fijaros que ahí es nada, Nazaret en el medio, el barrio que históricamente precisamente ha estado en un marginal de la ciudad, en una zona que había quedado totalmente fagotizado por el impacto de la infraestructura portuaria, que estaba dividido y separado literalmente a nivel de movilidad y de conexión con la ciudad de Valencia, y de repente este proyecto lo que pretende es poner precisamente a Nazaret en el medio. Gracias.